De lo que les voy a hablar hoy es de todo lo que tu clienta necesita saber para obtener una buena retención. El problema con el que más sufrimos nosotros las lacistas es la falta de retención. Pero muchas veces no es nuestra culpa. Nosotros lidiamos con boundaries, adhesivos, primers, que si limpiamos bien, que si pusimos bien el parche, que parámetros, humedad, son 20.000 cosas las que hacen que nosotras podamos hacer un buen trabajo o no. Pero llega ese punto donde nos preguntamos ¿qué estoy haciendo mal? ¿Estoy utilizando bien mi adhesivo? ¿Estoy utilizando bien primer, bounder, nanomister, lo que quiera que uses? ¿Tengo bien mis parámetros de temperatura y humedad y sin embargo mis clientas no están teniendo buena retención? Y a veces somos muy duras con nosotras mismas y creemos que la culpa es de nosotras. Pero así como tú tienes que formarte y saber todo lo que necesitas saber sobre retención, tu clienta también necesita saberlo. Y la única manera en que ella va a poder saber todo lo que necesita saber sobre retención va a ser de tu parte hacia ella. La buena comunicación que exista entre tú y tu clienta. Si tú tienes buena comunicación con ella y le explicas súper bien, eso te va a ayudar, va a ser un plus. Porque a veces nosotras también necesitamos defendernos. Si tú estás segura que cumpliste con todo lo que necesitas cumplir para haber hecho una buena aplicación desde antes, durante y después de la aplicación, le dices a la clienta cómo debe llegar preparada, haces todo lo que tienes que hacer bien hecho y le explicas a la clienta cuando se va qué es lo que debe hacer para mantener una buena retención, ya puedes culparla a ella. Porque sí, ellas a veces no saben cuidar sus pestañas y nos culpan a nosotras como las cistas. Ellas no te van a decir, oye, es que cuando me bañé me restregué los ojos y se me cayeron las pestañas. Oye, es que estoy yendo al sauna y se me caen las pestañas. No, ellas no te van a decir eso. Ellas te van a decir, oye, se me cayeron mis pestañas. Como si fuera nuestra culpa. Pero todo eso es por falta de comunicación. Mira los videos de políticas y consentimientos que hice. Ahí hay mucha información de cómo puedes informar a tu clienta de cómo puede llegar a tu cita antes, durante y después. Pues, primero que todo, necesitas explicarle sobre el ciclo de caída de pestañas. No les prometas que las pestañas les van a durar un mes, porque no es cierto. Si el adhesivo puede tener buena retención, pero su proceso y su ciclo natural de caída va a ser que se les caiga. Que el hecho de que estemos en nuestro ambiente, en nuestro medio ambiente, estamos expuestas a humedades, a diferentes cambios de temperatura. Toda la vida diaria de una persona afecta la retención. Cuando se bañan, cuando salen de la ducha, cuando se suben a su carro, cuando se tienen que subir a un transporte público, cuando hay cambios de temperatura bruscos, afecta la retención. Entonces, uno de los tips que te quiero dar es que no les prometas que las pestañas les van a durar más de dos o tres semanas sin necesidad de hacer un retoque, porque no es cierto. Es que sus pestañas se les van a caer naturalmente por el ciclo normal de caída. Diles que eso es normal. Que se les caigan dos, tres, cuatro pestañas al día es normal. Hay unas personas que se les caen más, otras personas que se les caen menos. Es normal. ¿Qué afecta la retención de parte de ellas? ¿Qué es lo que ellas deben saber? El tipo de productos que están utilizando alrededor de sus ojos. Cualquier tipo de bloqueador, base, crema, loción, cualquier tipo de producto que estén utilizando alrededor de sus ojos va a afectar la retención, especialmente si están hechos a bases de aceites. Y la gran mayoría de productos, sobre todo los hidratantes, están hechos a base de aceite. Entonces, el hecho de que ellas se maquillen, el hecho de que ellas estén utilizando una crema hidratante, va a afectar su retención. Pregúntales qué tipo de productos están utilizando y que verifique si están hechos a base de aceite o no. La vida diaria de una persona, especialmente si es una persona que hace ejercicio. Una persona que va al gimnasio, una persona que da nada, una persona que utiliza demasiado bloqueador solar porque sale a correr, va a afectar la retención. Ellas tienen que ser conscientes de eso. La manera en la que duermen también afecta la retención. Muchas, o la gran mayoría de nosotras, dormimos de lado o boca abajo. El estado de salud es importante. Si han sufrido algún tipo de gripa o alergias que las hace estornudar mucho, o poner los ojos aguados, lagrimosos, afecta la retención. No sobra preguntar si ha estado enferma. La manera en que se duchan es muy importante. Que no les caiga agua directamente a las pestañas y mucho menos agua caliente. Y cuando salen de la ducha y se tienen que secar, preferiblemente que no se sequen las pestañas. Ellas se van a secar solas, por sí solas. Entonces, que se sequen su carita y las pestañas con el cepillo que tú les das, simplemente se las tienen que cepillar un poquito y se van a secar solas por sí mismas. Shampoos, acondicionadores y tipos de jabón también afecta la retención. ¿Qué tipo de shampoo está utilizando ella? El acondicionador afecta la retención. Si se utiliza mucho acondicionador y obviamente los acondicionadores tienen aceites y otro tipo de ingredientes que van a caer en los ojos y va a afectar la retención. Hazlas comprar el shampoo. El shampoo para pestañas. El shampoo de bebé no sirve. El jabón regular no sirve. Sí va a limpiar, pero va a ser muy agresivo con las pestañas y va a afectar la retención. Entonces, un buen shampoo para pestañas de espuma es el que necesitan utilizar. Ellas tienen el concepto de que entre menos se las laven, más les van a durar. Y es todo lo contrario, porque se acumulan los aceites naturales de nuestra piel alrededor de las pestañas. Entre más limpias las tengan, mejor retención van a tener. Un modo en que se cepillan las pestañas también afecta. Pregúntales cómo le están haciendo. Que no se las cepillen desde la raíz. Se las tienen que cepillar de la mitad hacia afuera, de la mitad hacia afuera. O a veces no hay necesidad de que se las cepillen. Que con el cepillo se las arreglen, pero no que se las cepillen. A veces se utilizan medicamentos que afectan las hormonas. Y si hay una falla hormonal, vas a perder pelo más rápido. Eso significa vas a perder tus pestañas más rápido. Si tú vives en países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, o cualquier país que tenga estaciones. La estación de otoño es la estación donde más problemas de retención tenemos. Estuve abriguando y resulta que así como los animalitos cambian de piel, nosotros también lo hacemos. Pero entonces nosotros simplemente aceleramos nuestro proceso de caída del cabello. Es muy importante que ellas tengan clarísimas las primeras 24 horas de cuidado. No mojarlas, no entrar a un sauna, no nadar. Especialmente para las clientas que se están poniendo pestañas por primera vez. Porque las pestañas no se sienten. Entonces se les olvida que tienen sus pestañas puestas y se mandan la mano. O se las mojan. O simplemente se les olvida. La comunicación con sus clientas es primordial, chicas. Que ustedes, cuando ustedes ponen pestañas, tienen una hora o dos horas para hablarles sobre todo lo que ellas necesitan saber sobre retención. Preparen una hoja, entréguenle la hoja, preparen un mensaje de texto, un mensaje en WhatsApp o en su propia página web. Donde explican todos los cuidados que ellas necesitan tener para poder tener una buena retención de sus pestañas. Con eso, cuando tu clienta venga y te diga, se me cayeron las pestañas. Si tú estás segura que hiciste un buen procedimiento, puedes empezarle a hacer todas estas preguntas a ella. Y ellas van a ser conscientes. Yo les digo que verifiquen bien sus hábitos. Porque es algo, es algo en sus hábitos diarios que está afectando la retención. ¿Cómo va a ser que yo, utilizando el mismo producto, el mismo adhesivo, y tengo clientas que tienen excelente retención y ella no? Prepáralas, comunícate con ellas. No te pongas brava o no entres en una mala actitud cuando ellas te dicen que tienen problemas de retención, que se les han caído las pestañas. La cliente va a querer atacarte, va a querer llegar a ti, va a querer poner el problema en tus manos como si fuera tu culpa. Pero si tú eres consciente y estás haciendo las cosas bien, tú puedes devolver esa información hacia ellas. Y ellas van a entender y van a empezar a caer en cuenta de los hábitos que ellas están teniendo. Y van a ser conscientes de que sí, puede que el problema sea en ellas y no tú. Ayer fue mi cumpleaños, yo siempre viajo para mi cumpleaños. Pero esta vez yo pensaba ir a Cancún o alguna ciudad cerca aquí en Estados Unidos. Pero la vida me cambió, la vida me cambió los últimos seis meses haciendo pestañas. Y estoy en el aeropuerto esperando nuestro siguiente vuelo porque nos vamos para Europa. Nos vamos a ir casi un mes. Vamos a estar por Italia, vamos a estar por Francia, vamos a estar por España. Madrid, Barcelona, Roma, Venecia, París. Y te tengo que decir que una de las razones por las que me puedo dar el lujo de hacer este viaje es por las pestañas. No te frustres, te van a pasar cosas. Siempre vas a tener obstáculos en el camino. Razones por no hacer las pestañas, tenía o tengo muchísimas. Porque tenía un trabajo, porque mi esposo me demanda tiempo, porque no tenía un last room. Para mí el decir voy a hacer pestañas era inconcebible, pero lo tenía súper enfocado, súper enfocado. Después de que yo empecé a hacer mis pestañas, empecé a practicar un montón, empecé a conseguir modelos, empecé a conseguir descuentos y me empezó a ir súper bien por referencias. Si se puede lograr, si lo puedes lograr, simplemente estudia, estudia mucho, practica mucho y te prometo que la vida te va a cambiar.